Desde pequeño entendí que el béisbol era convicción y compromiso. Lo supe gracias a mi papá, que desde los 5 años me llevaba siempre a practicar al campo. Aunque mi viejo ya no está, esas enseñanzas las llevo conmigo porque es lo que busco en cada jugador. Sabemos que nos enfrentaremos a los mejores del mundo, pero este equipo tiene algo especial. Pasión, disciplina y el compromiso de alcanzar un sueño. Daremos nuestro mejor hit, dejando a Venezuela en alto. Persigue tus sueños, descubre hasta donde puedes llegar. Gracias.